a la gente vamos a estar reaccionando a este video a demo del nuevo personaje de Genshin Impact de Jaimiko me acaban de subir hace dos horas que acabo de entrar a Youtube y me acaba de aparecer y dije vamos a verlo y tengo que grabar mi reacción del demo del nuevo personaje a ver si me animo a tirar por el que sale mañana, ahora en México a las 4 de la tarde así que pendientes 4 o 5 de la tarde no se muy bien así que vamos a darle me callo me callo me callo es que ya parece que tiene como orejitas ahora déjame ver si tiene traducción en español porque aquí yo soy un bobardo vale si no es un documentario y sinceramente ¿crees que realmente me llevo una existencia tan aburrida? no, no de todo señora Gucci es el editor editor de ti ah, sí, editor editor que me llamo que llamo que llamo Esa es habilidad elemental, ¿no? Ay, las orejitas. Es que parece que está danzando, bro. Aunque no me gusta muy bien esa mecánica de que tiene cuchillitas. Hay como un rayito, ¿no? Pero, ¿me has walked into your trap? ¿O have you walked into mine? Esa es su ulti, creo. Ay, que madre o hermano. No, es que creo que es su ulti porque saca cola. El dragón. Yo admito la muerte. Solo hazlo. Me exorcite. Me exorcite. Me exorcite? Pero pensé que no eres listo para volver al ciclo. Así que, primero, déjame mostrarles lo que es un mundo cruel. No. Es tan gráfico. Nunca hiciste algo así, ¿no? Esa esplendible. Cuando el lector comienza a hacer esa pregunta. Ah, que era una novela y su gente, bueno. A ver, aquí una pequeña reseñita de Yameko, por lo que acabé de ver. A ver, como personaje, o sea, físicamente, o sea, estéticamente, mola mucho. Mola mucho. La verdad no puedo opinar mucho porque no ha salido, entonces no puedo decir que tan poderoso. Lo sabes. Entonces, al momento, hasta ahorita no me gusta esos combitos. O sea, que la habilidad elemental que va así como teletransportándose. Y su ulti me parece demasiado buena. Pero siento que le falta más. No he visto este ataque básico. Entonces, no sé si podría ser una buena personaje o no. Así que, por el momento, a mí no me gusta esa mecánica por el momento. Puede que cuando la pruebe, me encante. Pero, por el momento, a mí no me gusta como lo están mostrando ahí. Así que, esperemos a mañana a ver cómo está el personaje. Ok. Y cuando salga, yo voy a probar el personaje porque no creo que tire, pero voy a probar el personaje. Así que, estuvo buenísimo este demo del personaje. Como animación, diez de días, claramente. Así que, recuerden suscribirse y denle like, gente. Así que, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. I ensures recollicen todo un contacto, ni del mal. Esto es tomo que está recibida aอนamientos, ni de esas aquele que se prov platforma al interno ya y aún vas. Esto puedes servir deνοة para